Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y bueno, amigos, hoy les traemos los spoilers de My Hero Academia y, madre mía, ¿qué pasó? Así es, bueno, pues, como ya veníamos comentando, todo parece pintar muy bien para los héroes y muy mal para los villanos. De hecho, en este capítulo se va a reforzar todo eso, creo, a mi parecer, ya los villanos empiezan a planear su retirada, ya siente que no van a poder, entonces vemos cómo las cosas empiezan a mal ir sal, prácticamente, para los villanos. Y bueno, están saliendo bien para los héroes, pero ya iremos comentando todo lo que ocurre. Además, súper revelación del capítulo, se nos da la identidad de Mr. Compress, que, bueno, al parecer sí leímos bien, sí tenía algún, no sé, alguna descendencia importante, bueno, era descendiente de alguien importante, ya se nos revelará. Ahorita lo vamos a ir comentando poco a poquito, pero bueno, pues vamos comenzando, ¿no? Primero se nos muestran algunos de los caídos, este, Moon Lady, para empezar. Eso me duele. Esta, esta no sé si es, sí, sí, ¿no? ¿Es Midnight? Es Midnight, ¿verdad? Es Midnight. Midnight que sigue con vida, bueno, no sé si sigue con vida. Está totalmente apaleada y su antifaz creo que está botado por ahí. Sí. Pues. Esperemos que siga con vida, pero quién sabe. Y Endeavor, igualmente, que al parecer ya dio su golpe final, y el único, creo que eso es lo que va a decir, el único de los héroes pro que sigue, pues no sé, en pie y con la pelea es Bessins, aunque también lo vemos ya al borde de la muerte prácticamente, ¿no? Y más que nos habían comentado que él aún así no estaba por completo bien todavía, así que obviamente pues se debilita más rápido. Desde un principio no andaba muy bien nuestro Bessins, sabíamos que había perdido órganos internos, no sé si un pulmón creo que habían dicho. Entonces no andaba bien desde el principio, está forzándose a hacer más de lo que debería, pero aún así por eso queremos a Bessins, ¿no? Exactamente. Y bueno, pero afortunadamente Gigantomachia había sido derribado gracias, bueno, a Bessins y también gracias al anestésico y a Endeavor. Y a Endeavor un poquito, sí, sí. Y a Endeavor, o sea, todos ayudaron para derribar al gigante y afortunadamente ya está derribado. Todos podríamos pensar que esto está terminado, pero también nos acordamos que hay Gnomus, casi alta gama, que son bastante poderosos, y sería algo ilógico que unos simples estudiantes logren derribarlos. Excepto a Mirio, a Mirio que se lo valgo. Porque Mirio ya es casi un pro, entonces, aunque también Mirio estuvo fuera de circulación por mucho tiempo, ahorita faltaba. Pero probablemente siguió entrenando. Bueno, yo creo que seguramente, seguramente siguió entrenando, pero no su Quirk, no sé. Bueno, su Quirk ya no. De igual forma, pues, creo que Ingenium, o Ida, es el que mejor pelea en este momento, el que está en mejor forma física, ya que, o bueno, y Mirio. Y Mirio. Mirio y Ingenium son los que están en mejor condición, y después están Ejire y Bakuo, que apenas sí pueden hacer algo por ahí. Exacto, apenas. Creo que Deku con su lengüetazo ya fue lo último que vamos a ver de él, o al menos eso pienso, no sé. Por el momento, sí. Y bueno, vemos que los gnomos dicen, pues, a ver, que... Que tal vez derrotaron a los villanos, pero a nosotros no. Exactamente. Y a ver, muchos dirán, ah, los gnomos no, no hay que subestimar a los gnomos, los gnomos han venido siendo enemigos gran parte de todo My Hero Academia. Así que los gnomos no deben ser subestimados, tienen gran potencial, super regeneración, super fuerza, super quirks, entonces, no son poca cosa estos tipos. Están complicados, sí, sí, sí. Y más si logran estabilizarse, cuidado. También se nos comenta algo de que, pues, Bakugo dice que ya ni siquiera puede hablar. Bakugo está en las últimas. Ya, este... De hecho, se comprende, ¿no? Recibió un ataque directo, casi podría morir con él, pero sigue peleando, así que... O sea, agradezcamos que todavía alcanzó a decirnos su nombre de héroe en el capítulo pasado, ¿no? Exacto. Que por lo menos hizo, hizo, logró hacer eso, pero pues ahorita, pues, la verdad es que no. Bueno, luego vemos, entramos a la parte más importante del episodio, donde se nos va a ir revelando poco a poco la identidad de Mr. Compress. Vemos como Davi, ese también de los de la Lega de Villanos, que sigue en pie, sigue luchando y sobre todo torturando a Shoto, como debe ser. También Toga, que está llorando por ahí, yo creo que está en ese lapso de ya no sabe a quién apoyar, si regresar con sus compañeros o dejarse castigar. Y ves, Jinx, que pues ya quiere acabar con todo esto, ¿no? Exacto, ya, o sea, la verdad es que lo está haciendo muy bien, se está llevando todo. Ya que comienza, como tenía atrapado a Spinner, a Shigaraki y a Mr. Compress, pues comienza a comprimirlos con los cables para que ya todo termine, ¿no? Ya también él no puede, pero también los villanos no es que estén a full. El único que soporta esta presión es Mr. Compress, que logra liberarse de un brazo. Ah, bueno, de hecho, no sé si logra liberarse de un brazo y posterior a esto utiliza su quirk de comprimir sobre sus compañeros Spinner y Shigaraki para así liberarlos. Y bueno, preparar básicamente la huida de la Liga de Villanos, que pues ya no pueden más. Pero bueno, mientras hace todo esto, se le cae la máscara. Y bueno. Chan, chan, chan. ¿Quién es? Pues, ¿quién sabe, no? Mira, de primero lo ves y tú, pues. Ah, es, 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 ni la, no tengo ni la menor, no tengo ni la menor idea, no sabes, no sé. ¿Se parece a Bash, tal vez, un poco? Sí, sí, yo digo que se parece a Bash. Es bellísimo, es bellísimo, debemos decir. Pero bueno. Ya, ya se nos dijeron, ya se nos dijo cuál es la verdadera respuesta. Y bueno, es el bisnieto de Arima Oji. Ahora sí ya todos lo tienen claro, ¿no? Sí, todos. Arima Oji, el famosísimo. No, bueno, la verdad es que sí es famoso, ya aclarando más. En una transmisión de TV, en el arco de Gentles, se nos muestra a los tres grandes villanos del pasado. All for One, Redestro y este famoso ladrón, Arima Oji, el que les estoy mencionando. O sea, en el pasado estaba entre los tres más grandes villanos de la historia, por lo que sí es algo de imponer por parte de misericordia. Que nosotros no lo sentimos nada así porque hasta ahora no había tenido mucha importancia, tal vez, pero sí es importante. De hecho, yo sí esperaba, pero creí que le iban a hacer un arco propio, ya que vimos que con Redestro hicieron, pues, un arco prácticamente. También con All for One y se diga, esa es una leyenda. Y creí que iban a sacar algo más de este famoso ladrón, el rey ladrón, por así decirlo. Pero bueno, ya se nos confirma que había una conexión directa con Mr. Comprez. Y bueno, esa es básicamente la revelación del episodio, podemos decir. También, algo que se nos comenta también es que Davi ya está comenzando a planear el escape. Le dice a Shoto que lo siente, pero que bueno, la verdad es que va a tener que irse y abandonarlo. Ya que no tiene sentido porque Endeavor está noqueado y su objetivo es hacer sufrir a Endeavor. Entonces, no lo puede matar en ese momento porque si lo mata, pues, Endeavor no lo va a gozar como debería. Además de que ya no está en estado de shock, gracias al psicólogo Deku, por favor. Si alguien tiene problemas, vaya con Deku. Vaya con Deku porque arregló a Endeavor, lo hizo que diera por lo menos su último golpe hacia Giganto Machia. Y bueno, Davi dice, ya no tiene sentido seguir en esta batalla, ahora sí se quiere retirar. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. No mató a Endeavor. No mató a Endeavor como había, o todavía no. Bueno, si todavía no. Esto no se ha acabado, pero sí, Davi ya quiere retirar, ya no quiere ni siquiera matar a Shoto. Dice que no tiene sentido, se quiere retirar. Mr. Compress también ya tiene a Shigaraki y a Spinner, ya se quiere retirar. Tal vez, tal vez también comprima a Giganto Machia, la verdad es que no sé. Aunque ya lo dije, también me gustaría algo así. Como que, por ejemplo, solo Mr. Compress, Shigaraki y Spinner alcanzaron a escapar y capturaron a todos los demás. Y después ver un futuro arco del Tartarus donde llega Shigaraki ya recuperado. Miren que esa era una de las teorías. Con todos los Quirks y llega y empieza a deshacer el Tartarus para liberar a todos. Ese es, y yo digo, ese es uno de los puntos cúspides de mi trama futura, de mi ideología para la era oscura. Entonces me gustaría. Sé que muchos decían que ya los villanos querían que ganaran a los villanos. A ver, no es una victoria literal así que hayan derrotado a los héroes. Porque ya habíamos dicho y comentado mucho, los héroes perdieron mucho y no lograron salvar a todas las personas. O sea, porque Giganto destruyó, bueno, muchas, muchas, muchas ciudades y obviamente murió mucha gente. Por lo cual una victoria como tal de los héroes ya no es. Exactamente. Además, Davi hizo ahí sus tonterías. Endeavor está en... Por el suelo. Por el suelo, por el suelo. Y Hawks ni se diga. Ah, algo, algo también interesante respecto a eso, ya no lo mencioné. Es que según ahí, bueno, no pasan las imágenes. Pero creo que aparecen viñetas de Hawks, de Mirko, de... Y bueno, de otros personajes que al parecer siguen con vida, ¿no? Entonces, bueno, ellos lograron sobrevivir por lo que se nos muestra. Sobre todo Mirko me preocupaba porque había sido muy grave. Pero bueno, también vimos ahí a Midnight, ¿no? Que al parecer sigue con vida. Ella sí está muy mal. ¿Quién sabe cómo sobrevivió? Porque venían muchos héroes contra ella y ya no había esperanzas, ¿no? ¿Qué tal si...? O también no sabemos si sobrevivió. También. O a la Super Pro y se salvó ella. O ella sola se salvó con sus embrujantes encantos, ¿no? Ándale. Pero bueno, pues básicamente estos son todos los spoilers. La revelación de Mr. Comprese es lo más interesante. Igual falta ver ya el verdadero capítulo con toda la información. Pero recuerden que mañana lo estaremos trayendo como siempre. Exactamente. Así que muchas gracias a todos por ver este video. No olviden darle like y suscribirse si les gustó. Además de dejarnos en los comentarios qué piensan ustedes sobre estos spoilers. Pero bueno, ahora sí y así nada más por añadir. Bye, bye.